Siendo porque está re caliente por el pelado de San Paoli. San Paoli, ponete esta camiseta y no la negra esa del partido pasado. En medio de hacerte muchos tatuajes, ponete al lugar, muerto. Otra cosa, caballero, atajá la pelota y no se sea tan caballero. San Paoli, de defensa, poné a tres conos que va a seguir mejor. Ustedes se caen de risa, pero lo único que nos queda de Argentina es el fútbol. Tengo una canción al chiquitapia, a San Paoli, no me lo pongas. Echelo, échelo, échelo, a San Paoli, no me lo pongas. Es un pelado y botón. Ahorra pedazo de giles, o se suscriben, o no les hago un video más.